Hola de nuevo naseros ya estamos de vuelta hoy vamos a ver los diferentes tipos de licencia que hay y la importancia de tener siempre software licenciado software legal y más como vamos a ver luego por la diferencia de precio que no vale la pena yo hace muchísimos años que todo mi software es legal todo mi software es licenciado he pagado por cada una de las licencias que tengo porque no vale la pena cada día tenemos más malware cada día tenemos más problemas y sobre todo cuando nos estamos moviendo en entornos profesionales cuando nos estamos moviendo en entornos empresariales no vale la pena jugarse el tipo tampoco a nivel doméstico porque porque todo el mundo en los ordenadores tiene sus fotos tiene sus backup tiene en vídeos tiene un montón de cosas que si tienes un ransomware si pierdes a través de algún crack porque te bajas un software pirata porque te bajas una una licencia de cualquier sitio es muy fácil tener un malware es muy fácil que se te infecte el ordenador y es muchísimo más caro como vamos a ver ahora el intentar solucionar eso contando con que lo pueda solucionar que la brecho todo desde el inicio haberlo hecho bien y ya como vuelvo a decir en entornos profesionales y en entornos empresariales yo desde luego bajo ningún concepto metería ningún software que no sea legal dentro de un equipo dentro de un ordenador como todos sabéis hoy en día obtener un windows es muy sencillo porque basta con ir a la web de microsoft de descargas el windows 10 o el windows 11 y luego lo activas tan sencillo como eso y ahí es donde viene el problema donde obtienes la clave o como tienes esa clave de activación hay gente que lo que hace es se descarga un programa o se descargan programas que lo que hacen es generan estas claves y con eso lo activan pero qué ocurre que esos programas siempre llevan dentro un malware siempre llevan un keylogger un ransomware oculto llevan algo que el día de mañana dices oye es que este ordenador me va lento parece que le cuesta y es porque ralentiza el malware que lleva dentro y ese es el menor de tus problemas porque hay veces que no es que te lo ralentice y problemas que si dentro llevo un ransomware llevo un keylogger te pueden hacer mucho 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 daño yo ya sabes que utilizo máquinas virtuales yo utilizo muchas máquinas virtuales y siempre les pongo su licencia siempre pongo su licencia porque porque cuando son entornos de prueba no me hace falta pero cuando ya las pongo en producción sí que suelo activarlas y claro necesito que la licencia sea barata porque porque si vas a comprar la licencia directamente a windows ya sabéis que es muy cara que valen 250 euros una cosa así una auténtica barbaridad que realmente nadie los paga en primer lugar antes de explicar los tipos de licencia que hay vamos a ir a una tienda gvg mall para hacer la compra de una licencia oen para que veáis que es muy barato que es muy sencillo y que no vale la pena complicarnos la vida yo a lo largo del año necesito utilizar varias máquinas virtuales ahora por ejemplo necesito utilizar una máquina virtual con windows 10 porque necesito utilizar el controlador de núcleas y bueno la máquina virtual ha instalado en el nas y como podemos ver está sin activar windows no está activado necesito activarlo que es lo que voy a hacer comprar la licencia en gvg mall mirad aquí está como vemos esta sería la página principal de gvg mall y vemos que aquí tenemos las licencias de windows algo que es muy importante es que bueno evidentemente como es lógico en primer lugar nos tenemos que dar de alta nos logueamos aquí está mi perfil y algo que es muy importante es esto de aquí mirad aquí están ya los pedidos que hemos realizado de tal manera que nunca vamos a perder el código porque siempre lo vamos a tener aquí yo por ejemplo necesitaba un windows 11 para un ordenador que tengo para un sobremesa que tengo de asus y aquí está he comprado la licencia y siempre la puedo ver yo me vengo aquí y aquí como podemos ver evidentemente lo está echado siempre tengo mi código disponible siempre voy a tener acceso a este código no voy a tener el problema de perder el código así que como podemos ver aquí tengo el windows 11 que he comprado ahora voy a comprar una licencia de windows 10 para que veáis cómo se hace también tiene un precio muy bueno del office 2019 y del office 2021 vamos a proceder a la compra del windows 10 pro tenéis que mirar que esté en español más que nada por la moneda porque si no en vez de euros os aparecería el precio en dólares y bueno es tan sencillo como le damos a comprar y le ponemos el código de descuento todo esto estará las notas del vídeo que es ggnn le damos a aplicar y como vemos pasa de 20 euros a 15 euros un precio muy razonable un precio muy competitivo evidentemente si quisiéramos más licencias aquí podríamos subir el número de licencias y le decimos continuar con el pago ahora otra cosa muy importante es que tenemos muchos métodos de pago podemos pagar a través de una tarjeta de crédito podemos pagar a través de paypal yo por ejemplo he pagado a través de paypal y le daremos a pagar ahora le damos a pagar ahora nos redirige a paypal y ahora voy a proceder a la compra del código ya efectuado el pago con paypal he vuelto a la página web de gvg mall me han dado el código y ahora volvemos otra vez a la máquina virtual evidentemente esto funciona tanto con máquinas virtuales como con máquinas físicas y vamos a proceder a la activación del windows 10 pro aquí tengo el windows virtual y vamos a ajustes y nos dice que no está activado vamos a activarlo hago clic en activar esto es porque es un windows virtual y vamos a meter la clave de producto la metemos y le damos a siguiente está verificando que sea un código correcto evidentemente es correcto y ahora le damos a activar y ya está nos dice que ya está activado que nuestro windows ya es legal y ahora ya podemos disfrutar de las ventajas de tener el windows activado y ya está como vemos ha funcionado perfectamente y recordad que aquí tenemos todos los tipos de windows de windows 10 y de windows 11 junto con los office tenemos unos precios muy competitivos que luego además con el descuento aún se queda con un precio muchísimo mejor y finalmente sólo comentaros que bueno como veis también tienen hardware como es lógico también tienen licencias más baratas de toda clase de juegos es cuestión de que le echéis un vistazo a la web y veáis si hay algo que os interesa una cosa que tienes que tener en cuenta es la siguiente muchos tenéis el ordenador que lo habéis comprado que tiene su licencia no tenéis ningún problema pero como ya explicado más de una vez está a la vuelta de la esquina ya el wifi 6 el wifi de 6 gigahercios también lo explicado en los vídeos que he hecho de con routers de con esta frecuencia para cuando le pongáis una tarjeta a vuestro ordenador que sea una tarjeta que sea wifi 6 y sólo funcionan en windows 11 no funcionan en windows 10 por lo cual vais a tener que subir a windows 11 los que estéis en el en un windows 10 o los que ya directamente os montéis un ordenador o tienes un ordenador y queréis actualizar a windows 11 vais a ver cómo no hace falta pagar los doscientos y pico euros que pide que pide microsoft tanto por un windows 10 o por un windows 11 porque directamente tenemos dos tipos de licencias que son bueno realmente hay tres una sería la retail otra sería la oem y luego la otra sería por volumen la de por volumen la voy a dejar un poquito a un lado porque es una licencia que vosotros no vais a utilizar nunca qué diferencias hay entre una oem y una retail una retail es la que tú directamente compras la licencia que es por ejemplo la que te vendería microsoft que se pueden comprar más baratas en otros sitios y es una licencia retail y luego están las oem que es una oem me da igual que sea para windows que sea para office o que también hay oems para otro tipo de software oem quiere decir que es un tipo de licencia que es para fabricantes es decir para los grandes fabricantes para del para asus para lenovo para los grandes fabricantes que es lo que hacen compran las licencias directamente al fabricante en este caso a microsoft para que directamente se lo ponen a un equipo en concreto no son licencias que se vendan como si dijéramos a particulares son licencias que se venden a fabricantes pueden ser grandes fabricantes como lo que os acabo de comentar o puede ser la típica tienda de barrio de informática que monta ordenadores es decir para gente que se dedica a montar ordenadores entonces le ponen este tipo de licencia y qué diferencia hay de una oem a una retail luego explicaré más en profundidad las diferencias las ventajas e inconvenientes básicamente que esa licencia es sólo para ese equipo se supone que es un equipo nuevo se supone que es un equipo que acaban de montar y que hay que ponerle un sistema operativo por lo cual cuando tú le pones esa licencia esa licencia en el momento que la activas se queda como si dijéramos grabada a fuego a ese equipo a ese ordenador y no se puede pasar a otro ordenador esa es la principal diferencia que hay entre una oem y una retail si tú tienes una retail tú tienes esa licencia en un ordenador el día de mañana tiras el ordenador te compras otro ordenador y esa licencia la puedes ir pasando de un equipo a otro pero como vamos a ver ahora no vale la pena porque hay muchísima diferencia de precio de tal manera que nosotros en una oem tú lo que haces es esa licencia se la pones al ordenador y va asociado a la placa básicamente va asociado a la placa por lo cual tú sí que le puedes cambiar el disco duro tú sí que puedes ampliar la ram evidentemente eso lo puedes hacer pero en el momento que le cambias la placa o en el momento que lo intentara utilizar en otro ordenador no valdría porque en el momento que la activas se queda como grabado a fuego y sólo vale para ese equipo por eso los fabricantes no les hace falta un tipo de licencia retail porque lo que hacen es le meten esa licencia al equipo que van a vender y ya está esa es una de las principales diferencias y luego otra gran diferencia es que en el caso de una oem no tienes soporte de directo de microsoft es decir tú en una retail si tienes un problema teóricamente teóricamente porque realmente no lo hace nadie teóricamente como te lo ha vendido microsoft tú podrías llamar a soporte de microsoft y con tu número de licencia ellos te darían soporte yo no conozca a nadie que lo haya hecho y sin embargo si tú tienes un problema con una oem la asistencia te la tiene que dar el fabricante si tú por ejemplo te compras un equipo y te lo se lo compras a asus el que te tendría que dar soporte de ese windows sería asus no en este caso microsoft en el momento que tú compras una licencia oem es como si tú fueras el fabricante por lo cual tú te tienes que dar a ti mismo soporte pero no hay ningún problema porque porque generalmente todo el mundo incluso que tenga una licencia retail cuando tiene un problema que es lo que hace pues va a google va a foros y se busca la vida porque no conozco a nadie que directamente llame a microsoft o escriba microsoft porque tiene un problema como podéis imaginar las licencias oem no valen para actualizaciones es decir no podemos actualizar un equipo de un windows 10 a un windows 11 con una licencia oem que es lo que hay que hacer en este caso muy sencillo formateamos el ordenador instalamos en este caso del windows 11 y ahí si hay aplicamos ya la licencia oem aplicamos el código lo activamos y ya está tan sencillo como eso os vuelvo a insistir en que utilicéis siempre software legal sea para windows sea para office sea para lo que sea porque si no a la larga lo vais a pagar ya habéis visto que el precio es muy barato quiero volver a dar las gracias al patrocinador de este vídeo como habéis visto yo sí que utilizo este tipo de licencias y siempre os recomiendo que utilicéis todo legal y bueno ya sin más me despido aquí como ya sabéis si queréis más información podéis ir a www.naseros.com nos vemos en la próxima un saludo adiós bye bye